de la nación. Los niños beneficiados en esta primera etapa previamente se ha seguido, se ha hecho un estudio de cada uno de ellos y se ha determinado pues que son quienes necesitan de este aporte importante. Aquí tenemos ya a todos los niños y adolescentes beneficiarios de estas importantes becas. A los cuales el día de hoy en presencia de todos ustedes se les ha otorgado la beca deportiva bien merecida. Fotografía para el recubador. El aplauso para ellos. Enseguida el jefe nacional de la RENIEC, señor Víctor Ibarra hace entrega al señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo la resolución que da la gratuidad del trámite del DNI a niñas, niños y adolescentes en situación de calle a nivel nacional. Muchas gracias a señor Jorge Ibarra, jefe nacional de RENIEC. Niñas, niños y adolescentes, señoras y señores. Recibamos con un fuerte aplauso las palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias, señores ministros de Estado, autoridades políticas, señores congresistas de la República, personalidades, todas, presidente regional del Callao. A todos ustedes, un fuerte abrazo. La verdad que el tema de la niñez que es explotada es un tema, un fenómeno mundial. Y es un fenómeno mundial porque se asocia la pobreza con la explotación de la, tal vez la parte más vulnerable del ser humano, que es el niño y la niña, porque en principio es una población invisible para los políticos porque no votan. Pero eso no significa que no sean importantes. Y son importantes porque es la razón de ser de la familia. Cuando nos juntamos, un hombre o una mujer, para fundar familia, es porque estamos haciendo, buscando preservar la sociedad, preservar la familia. Y normalmente la explotación laboral, la explotación sexual, el abuso contra los niños se da en los sectores marginales, en los sectores donde la pobreza o la falta de oportunidades subsisten. Esta situación es una situación inmoral y tenemos que corregirla. Y para corregirla se crean estos programas que permitan darle solidez a las capas más populares, más vulnerables de nuestra sociedad. Y lo que buscamos es focalizar actividades como el deporte, actividades productivas, educativas, para nuestros hijos, sobre todo respetando su capacidad afectiva, sus valores, su sensibilidad y la oportunidad de que puedan desarrollarse y ser personas adultas de bien. Con algo, con lo cual, con una herramienta con la cual puedan defenderse en la vida. Esa es una tarea de la familia, pero cuando la familia es vulnerable es una tarea también del Estado, del gobierno. Es por eso que se crean este tipo de programas, porque no queremos ver niños y niñas en las calles mendigando, siendo alquilados como criaturas para sensibilizar a un chofer para que suelte algo de plata, o explotándolos sexualmente. Esta situación tenemos que cambiarla. El programa va a ayudar, pero no va a cambiar las cosas si ustedes no se comprometen a ayudar. Nosotros estamos complementando la acción de la familia, pero no podemos suplantar la acción de la familia. Por eso este programa también tiene que sensibilizar a las madres y a los padres que tienen a sus hijos y que puedan decir, bueno, ¿qué hago? Permito que lo exploten. O más bien, vamos, lo inscribimos en el programa Yachay, y juntos con su gobierno trabajamos para sacar adelante a sus criaturas. Nosotros con este programa les estamos diciendo, queremos comprometernos en ayudar a sacar adelante a nuestros hijos. Ese es nuestro esfuerzo a través de este programa y la expansión que se va a dar a nivel nacional. empezaremos por las regiones donde este fenómeno se da con mayor incidencia y abarcaremos todo el territorio nacional. Es un programa nuevo que está aprendiendo y hace aprender a las madres y a los padres de familia para ayudar a nuestros hijos. ayudemos todos a que este programa se consolide, ayudemos todos a que, además de este programa, próximamente lancemos un programa para ayudar también al adulto mayor. Esa es la labor que tenemos que hacer como Estado. No solamente gobernar significa administrar, gobernar significa tomar decisiones, gobernar significa observar lo que está pasando en la sociedad y ir corrigiendo aquellas anomalías, aquellos fenómenos que no nos ayudan a hacer una sociedad mejor, sino más bien nos jalan para abajo. Eso es lo que hoy día estamos combatiendo con este programa y por eso quería venir con Nadine, porque creemos como familia que esto nos debe involucrar a todos. Saludo la presencia de los señores congresistas, del presidente regional, de la autoridad del deporte, de la RENIEC, porque eso demuestra que es la clase política la que se está poniendo el polo de Yachay. El legislativo, el ejecutivo, el ejecutivo regional, la RENIEC, todos al estar presentes aquí, le están diciendo vamos a trabajar juntos para que este programa se consolide y se pueda expandir en todo el territorio de la República. Eso es lo que queremos hacer. Programas que unan también a la clase política, programas que nos unan a todos en torno a algo. Y ese algo hoy día son los niños y las niñas, los adolescentes que por su condición de pobreza muchas veces son explotados por otros adultos. Por otros adultos es lo grave. Y muchas veces por la misma familia, el entorno familiar. Allí también tenemos que trabajar el empoderamiento de la mujer. Porque muchas veces la explotación de los niños y las niñas es la secuencia de una explotación previa a la mujer. Y eso tenemos que combatir. A las mujeres, a las madres, madres solteras, que muchas veces se vuelven a tener compromisos. Mucho cuidado con esa nueva persona que se ingresa, que ingresa a su familia. Donde ustedes ya tienen hijas, donde ya tienen hijos. Mucho cuidado. No cierren los ojos. No permitan que esos nuevos integrantes de su familia exploten a sus niños, a sus niñas. Porque ellos no se merecen eso. Y estamos nosotros aquí para ayudarlos a ustedes poniendo la camiseta de Yachay y metiendo presos a todos esos sinvergüenzas. Muchas gracias a todos ustedes. La palabra del Presidente de la República, Ollanta, un mal atazo, quien ha señalado que a través de actividades como el deporte, programas educativos se reforzará y se trabajará en la sensibilidad. Sobre todo también se ha hecho un llamado a los padres de familia, quienes deben y tienen que velar por los derechos de estos pequeños. También el compromiso por parte del gobierno está ya dado hacia el país. Y como señalamos, pues con esto se busca reivindicar los derechos de estos pequeños que muchas veces son explotados por sus propias familias. Y trabajar en estos programas sociales, que son dos, los mencionados por la Ministra de la Mujer, Ana Jara. Y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2011, el número de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre 6 y 17 años de edad en el país asciende aproximadamente a 1.795.100 personas. Además, el censo publicado el año 2007 da cuenta que 328 personas menores de 18 años viven en la calle en Lima, Metropolitana. Muchísimas gracias. Y aproximadamente 958 niños y niñas entre los 0 y 5 años, según conteo realizado en 16 ciudades. Muchas gracias, señoras y señores. En el año 2008. Muchísimas gracias. Entonces existe gran preocupación por parte del presidente de la República, Ollanto Malatazo, quien ya ha señalado que se hará un trabajo frontal para evitarse. Iniciará en las ciudades de Lima e Iquitos y posteriormente también se hará en otras zonas que son 29 en nuestro país. Bien, nosotros vamos a tratar de conversar con el presidente de la República para que nos dé pues las impresiones y de pronto un poco más de alcances sobre este tema. En este momento el presidente saluda al deportista Maicelo Boxeador, también quienes están apoyando esta iniciativa. También se tiene artistas que han venido, personas de la política, de corte, actores incluso, que se suman a esta importante campaña e iniciativa que el gobierno está lanzando. A ver, vamos a hablar con el presidente de la República, que en este momento está saludando a los hermanos Yaipen, quienes también se han dado cita aquí de una manera desinteresada para apoyar este programa. Ahí observamos a la pareja presidencial y vamos a hablar con ellos. Presidente, buenos días, bienvenido a TV, pero importante el lanzamiento de este programa que busca reivindicar los derechos de estos pequeños que muchas veces son explotados, pero además quienes son sus principales explotadores son los padres. Así es, yo creo que este es un programa importante y sobre todo porque este es un fenómeno que se da en las sociedades a nivel mundial, donde la pobreza es el factor que muchas veces se asocia a la explotación. Esto no sucede en las capas superiores, hablando de nivel socioeconómico, y es entonces donde encontramos una situación de vulnerabilidad donde el Estado tiene que intervenir. Hoy día el Estado interviene a través de este programa Yachay para ayudar a la familia. El programa Yachay, vuelvo a señalarlo, no va a resolver el problema si no tenemos el apoyo de la familia. Nosotros como programa somos el complemento a una voluntad de la madre y del padre de defender los derechos del niño, de defender el futuro y las oportunidades que la sociedad y todos tenemos que darle a ellos. Y también hago un llamado en ese sentido a que este programa debe empoderar a la mujer, porque muchas veces estas situaciones se producen en una familia donde la madre, la mujer está siendo explotada. Y eso es lo que tenemos que corregir. No permitir que cuando una mujer, una madre soltera, se comprometa con otra persona, esa persona que ingrese vaya a faltar el respeto a nuestros hijos. Esa es una decisión importante que tiene que tomar la mujer y nosotros vamos a ayudarla. Además, usted en su discurso señaló que la clase política debe unirse para luchar contra este flagelo. Así es, y es importante porque hemos visto parte del legislativo en diferentes partidos, al gobierno regional del Callao, a la RENIEC, y creo entonces que este tipo de proyectos son los que pueden ayudar a unir al Perú. Pasando a otro tema, ayer usted estuvo en la región Huancabelica, también donde se llevó la presidencia del Consejo de Ministros número 4. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Qué otras regiones van a ser visitadas próximamente? Tenemos una demanda de regiones para hacer los consejos de ministros descentralizados, como es Puno, Pasco, Piura, San Martín, y ahí hay otras regiones más. Estamos haciendo un programa para visitas y llevar justamente el desarrollo de lo que ellos nos han venido solicitando a lo largo del año, en las reuniones que hemos tenido aquí en Lima, Ejecutivo, Ejecutivo, el Ejecutivo Nacional con el Ejecutivo Regional. Presidente, finalmente un tema que está preocupando mucho, que ya el rector de la San Marcos se ha pronunciado, es la actividad que están realizando los estudiantes del MOVADEF en diferentes casas universitarias. ¿Qué acciones tomar de inmediato? Porque también ya se ha dado cuenta que en el exterior ellos están haciendo ya su trabajo de hormiga. Yo creo que en este tema necesitamos que el Congreso ponga en agenda una serie de normas que hemos venido dando desde el Ejecutivo y que ellos también vienen produciendo en las comisiones de seguridad y orden interno, y que se debata de una vez porque ante una situación así, creo que la clase política del gobierno a través del legislativo tiene que tomar una posición clara, ¿vamos a tolerar esto o no lo vamos a tolerar? ¿vamos a permitir esto o no? Ya hemos visto como este movimiento quiso inscribirse como partido político y el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros enviamos una ley al legislativo para declarar improcedente este tipo de movimientos. Gracias.